¡Jolens! Es la de crítico, ¿cierto? ¿Y se te ocurra? ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado tú! ¡No! ¿Te mataron? ¡Puta mal! No me gusta Sazu, que tiene ese tipo ¿La del mendigo? ¡La del mendigo! Estoy de aquí, un real No curarme, y voy para allá ¿Cómo me estás hablando tú? ¡Puta mal! ¡No! ¡Puta mal! ¡Puta mal! ¡Puta mal! ¡Puta mal! ¡Ganaste asistencia por matarme! ¡Ehh! ¡Claro que se muera, ¿no? No sé Hay un Sniper Por aquí seguramente está la Sentry ¡Ah, no! No está el Demon ¡Fuck! Aquí está el Demon ¡Sigueme! ¡Te mataron! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nigoro muera! ¡Sigueme! ¡Ahhh! ¡Puta mal! ¡Sigueme! ¡Te mataron! Oh, crítico de la teoría Tengo conchitador Mata a alguien No, si, ya la había usado Es que estoy lejos, ya, es que estoy le frente Matemos un poco desde acá ¿Me mataron? Ah, crítico de la teoría ¿Por qué no es para eso tan maricones? Estoy diciendo disparates por decirlo Cállate vos, les parto el vídeo ¿Dónde está la cienche acá, güey? No, 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 no No, 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 la base No, la base ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Sigamos, no más mierda Tu balda, güey Vamos, vamos, que pelas hace La destruyo La destruyo Voy a devolver contigo No, ¿por qué, tíate? Ya con el... Con el hecho La bebida Sigue, sigue, no, no Ya Carga Dame la carga Dame la carga Muestra a todos Vamos, güey De seguida durando Espérate, es que no puedo retroceder Ya, retrocedamos ¿Vos la vagoneta? Ah, eso La vagoneta Sigue, no más No No Un crítico aleatorio, no ¿Por qué? ¿Por qué me salió un crítico aleatorio? ¿Por qué me has creído? Mierda, me voy a cazar Crítico aleatorio Mierda Cuidado, ven Espérate por allá Digo, un ingeniero Voy a ir a persigirlo Tú sigue nomás A curar a los demás ¿Dónde está? Solía Oye, recuerda Mierda No, no es No, si lo hacen De pagoearte Espérate Ay, como 80 Niper F*** ¿Era un spy? Era un spy Y me mataron Otro No creí que Bueno, porque sí Toma, crítico aleatorio ¿Cómo puede que me está saliendo Crítico aleatorio? Ah, sigue Ah, no sucede No sucede Ahí lo vi Pero usted tiene La drinker seguro Ah Eso ¿Te mató? Ah, te mató ¿Será? No, no sucede Ah, spy Culeado Ah, bueno Spy Culeco chulando ¿Por qué están maricones? No Dile maricón Dile Espérate, está por acá No, está para el fondo No, está para el fondo Hay otro Ah, ya lo vi Hola amigo ¿Cómo estás? Arrancándome ¿Lo ataste? No Tiene la drinker Ahí está Bueno, bueno Ya, ahí está Vamos Estamos los dos más preocupados Que la chucha del spy Vamos No, no es Si salió de la base Lo vi F*** Eso Cuidado atrás Ah, el puto spyro Me asustaste Es un spyro Es un spyro Cuidado Tengo un coche y tal Eh, hay un spy Hay un spy suelto Lo vi ¿Un spyro? Un spyro Un spyro Otro chiste fue un mejor Vamos Ah, como no lo maté Weón Oh, que malo Quinta vida Esa es toda la Ah, coche de madre Hay un vlog Ah, ya lo mataron Pero había un vlog Un W mouse Si, ese mismo Ah, cagó Ya vamos Ah, si, ahí le di Ahí lo maté Buena asistencia Más que nada No, mató al otro Cura al otro Buen También Manténlo sobre cura Bueno, así que mejor Vamos a matarla Vamos por la sentry No, de aquí no la podemos matar No, quería ver si podía matar la sentry de ahí No la habéis visto Ah, mierda Cúrame, cúrame Cúrame Ah, coche de madre Casi muero No te estoy cerca ¿Dónde, dónde? No lo veo O sea, se fue A qué leches lo diste ¿Por qué a mí no? Ah, mierda Porque se lo diste a otro Si no me di al tiro Hay que capturar Por si no me voy a perder Corre, corre, corre Me voy a delatar Ah, captura, captura Mata la floja Ahí floja Mi puta sniper No, ¿por qué te distauntiando ahora? ¿Quién está acá? Captura, mierda Capturamos Ah, quítico La tiro de desperdición Fuck Estoy esperando Ah, mira El sacó Güey a sacar Satovichi ¿Quién, quién? ¿Quién te mató? Un spy Un spy ¿Lo maté? No sé Güey, no estoy Estoy seguro Si Güey, ¿dónde está ahí? Eso Eso Sigamos 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 Hay un spyro Un spyro Curame Medic Ah, mierda Ah, mierda Y se te ocurra Hacerlo Oh, buena Capturaron Sin mí Pero no importa Bueno gente Este fue el video de hoy Bueno, tenemos media hora de video Seguramente lo dejaré Muy No Seguramente será mucho menos Pero tenemos media hora de video Y ya, esto fue todo Recuerda En la descripción le dejaré Le dejaré el link de la página de Facebook Y seguramente la música del ending Que más la pongo por copyright Vaya, la zona Igual la pongo por si acaso Ya que no soy muy experto en eso Ya, como sea Gracias por ver No olviden suscribirse Dale like Y comentar Y me despido Adiós y Se chinga Se chinga Subtitulado por Jnkoil